Hola, soy Becky y vivo en York. Soy la persona que empezó el proyecto Our Lotte York. Uso español con mi esposa, que es de Galicia, España, y lo uso con mi hija también. Normalmente vamos a Galicia dos o tres veces al año. En Galicia yo siempre uso español, pero a veces soy parte de conversaciones cuando hay alguien usando español, otra persona usando gallego, y de vez en cuando alguien usando portugués brasileño también. Es muy interesante. En Inglaterra uso español con algunos colegas y amigos que hablan español. Me frustra cuando no sé palabras en español, especialmente cuando estoy hablando con mi hija. Pero me encanta que con español puedes hablar con gente de tantos países diferentes. Para mí, York es un muy buen lugar para vivir y para criar niños. Me encanta que hay mucho espacio verde, que hay muchos restaurantes maravillosos, y también que es un sitio muy seguro. Y para mí personalmente, me gusta que soy parte de una comunidad de gente de varios países y que habla varias lenguas.